Hola y bienvenidos a este video tutorial, mi nombre es Brian Guayotumba, ahora tocaremos el Guayno 25 años, este tema se encuentra en la menor, iniciemos con la primera parte lentamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora pasamos a la fuga Lento Fa Sol Y terminamos en la Bueno y se va a repetir este video tutorial, si te ha gustado dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día, bye bye